Buenos días, optimistas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al Two Weeks Out. No nos queda nada ya, así que no nos queda nada. Muchos se creían que por dejar de comer carne, había dejado el mundo de la competición a un lado. Pero estaban equivocados. He vuelto. Bueno chicos, nada. Vamos a pesarnos, vamos a ver el peso con el que estamos a dos semanas. Quiero que sepáis que esta semana hemos estado haciendo carga, hemos estado haciendo dos días y medio de comer cinco tazas. O sea, lo mismo la descarga, pero con cinco tazas de arroz al día, que son como más o menos 180 gramos de arroz ya hecho por comida. Me hubiera gustado grabarlo, pero cuando estás con la carga, aparte de que te empieza a entrar mucho sueño y estás súper cansado, pues no lo he podido grabar. Pero bueno, ya haremos más cargas porque tenemos un montón de tiempo de competiciones. Vamos a pesarnos, vamos a ver cómo vamos. A ver, físico por aquí. Bueno, ya he desayunado, hemos hecho el cardio. Es eco genial, sí que es verdad que he retenido un poquillo, no se aprecia mucho en el vídeo, pero así con tanta agua no lo tenía esta semana atrás. Y eso ha sido por la carga, algo no ha ido bien, yo creo que he tomado mejor exceso de sal. Vamos a ver el peso. 96,2, pero bueno, ya sabéis que tengo la cámara, estoy recién desayunado y hemos hecho carga, eso sí, o sea que hemos cogido más peso de lo normal. Ayer estaba en 93,9, así que más o menos yo calculo que estaremos en eso, en 93,9. Por encima del peso con el que empezamos la preparación, increíble, ¿vale? O sea, esto es algo que me ha sorprendido realmente a mí tanto como a vosotros. Y yo creo que, bueno, pues es que la única explicación y que lo hablo con todo el mundo, digo, ¿cómo puede ser que preparándome para competir esté, haya subido de peso, no? Y es porque realmente yo ya tenía un músculo que, bueno, que yo estaba flojo cuando empecé. Entonces lo que he hecho ha sido ir bajando la grasa a la vez que he ido recuperando ese músculo que ya tenía, ¿vale? No es un músculo que haya ganado. Vamos a acicalarnos, vamos a trabajar y vamos a tener un día muy chulo. Vamos a coger el almuerzo, tenemos por aquí la batata que ya se ha hecho, mirad, como si fuesen patatas fritas. Y tenemos por aquí ya el brúquil también hecho, que aún así lo vamos a pasar un poquito a la sartén. Cogemos el seitan y lo hacemos por aquí. Una de las cosas que me ha dicho mi preparador ahora cuando ha visto las fotos y ha visto que he retenido un poquito con la carga, me ha preguntado por cómo como el seitan, que si lo hago yo o lo compro ya hecho. Y le he dicho que lo compro hecho. Entonces me ha dicho que el problema es que al estar un poco procesado tiene bastante sal y eso es lo que hace también que retenga. Por lo tanto, a partir de ya, en cuanto me acabe lo pongo que queda, que queda para una comida o dos. Me voy a comprar ya para hacerlo yo. Entre tanto se prepara esto, vamos a darle a las niñas sus galletitas. Las tengo aquí en los botes reciclados de Optimum Nutrition, de la proteína vegana. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta es para la ratiti. Esta es para Sira. ¿Y en este qué tenemos? ¡Ay, en este tenemos uno para Nini! ¡Tenemos uno para cada una! A ver. Bueno, vamos a ver a Mimi primero, que está aquí esperando el suyo. Para Mimi. Y a vosotras es que os lo tengo que dar despacito porque sois unas ansiosas. Despacito vosotros, a ver. Venga. Despacito. Ya, nos vamos a currar y a pasar el día. Bueno chicos, aquí es donde normalmente trabajo. Está hasta arriba de cosas. Os voy a enseñar la obra que tenemos por aquí. Aquí voy a tener mi despacho. Estamos haciendo por aquí una pequeña obra. Y aquí va a ser mi próximo despacho. Le quería estar aquí con mi padre. Bueno chicos, pues ya hemos salido a trabajar y hemos quedado para entrenar con José Moreno. Un amiguete que además va a competir conmigo en la preselección. Lo que pasa es que seguramente yo vaya a Memphisic y él irá a Muscular Physic. Ya veréis si físico tiene. Es un tío enorme, es un tío súper grandote. Y nada, bueno, quería que supieseis como de la obra que estamos haciendo y tal. Digamos que lo que estamos haciendo es intentar juntar un poquito más al equipo para tenerlo todo un poquito controlado. Estar yo también cerca de mi padre. Tenemos que navegar todos juntos en una misma dirección. Y la obra, bueno, la estoy haciendo. Es un chico que conocí en el gimnasio hace cuatro años. Pero una cosa muy importante en la vida y esto tomarlo como consejo. Es solo que los contactos es muy importante en esta vida, ¿vale? Cualquier persona puede ser importante. A mí lo que me gusta hacer es siempre cuando conozco a alguien. Antes que contarle yo, 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 yo y lo que yo hago o algo de eso. Pero preguntarle ¿y qué haces? ¿y qué? ¿y a qué te dedicas? ¿y qué tal? Y saber lo máximo posible de las personas. Porque luego llega un momento en el que a lo mejor sabes que esa persona hace algo y te puede hacer falta. O puede que a lo mejor conozcas a una persona que necesita una cosa que tiene esa persona. Y al final acaba siendo un conector. En esta vida es muy importante ser conector. Ser un conector es algo, es algo increíble. Es una, es, es la leche. A mí me encanta. Vámonos a entrenar, chicos. Vamos a coger las cositas. Y nada, nos vemos en, en mi gym, en Joufé. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Mirad el buen charraco del que os hablaba, José Moreno. Vamos a hacer entrenamiento de pechaco. Vamos a hacer pecho, vamos a darle estímulo y a mandarle nutrientes que crezca. ¿Cómo estás entrenando tú ahora? Intenso, pero no con un peso muy agresivo. Ni de una forma agresiva. Porque ya lo que queremos es gastar calorías. Yo al contrario, yo suelo entrenar varios músculos. Suelo entrenar como, depletar digamos en general todo. Como si fuese ya un entrenamiento de competición. Llevo como ya tres semanas haciéndolo. Pero bueno, ahí vamos a entrenar como él, que él sabe. Nada, dentro de nada le vais a ver también ahí en la preselección que vamos a estar juntos ahí. A ver qué tal sale. Vamos a darle, chicos. Bueno, chicos, pues entreno terminado. ¿Qué tal? Ha sido un placer y una alegría volver a verte. Y sobre todo disfrutar de la compañía. Y espero que te vea. Bueno, os he dicho lo de la preselección, que le veía, me he equivocado. Pero bueno, sí que vamos a estar en Lisboa. Sí, vamos a estar en Lisboa. Vamos a estar en Sudáfrica. En Sudáfrica. Vamos a hacer cositas muy chulas. Y ya me está entrando el esa de también de ir a Italia. O sea, no lo sé. Sabes que eres bienvenido, tío. Nos veremos por allí. Un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, chicos, pues son las cinco y unos cuartos ya. Tengo que comer. Y he quedado como son las cinco y cuarto con Jessy. Así que lo que voy a hacer es que voy a cambiar la comida de ahora. Que supuestamente tengo el sitán con brócoli y demás. Por la siguiente, que tengo el batido con el plátano. Eso es súper rápido. Me lo voy a tomar ahora. Y ya la siguiente después, más tranquilamente, me lo como. Vamos a coger el coche de Marta. No sé si os suena esto. Si no os suena, tenéis que ir a este vídeo de aquí. Y ver la persecución. La persecución que me hicieron. Bueno, chicos, pues ya estamos a cinco minutitos para llegar a casa de Jessy. Llegamos quince minutillos tarde, pero bueno, los quince minutillos de cortesía. Vamos, paña. Estoy matado ya de la descarga. Me levanto como con energía, pero en cuanto entrino, muero. Bueno, chicos, mirad. Estamos aquí en una montañita que hay aquí al lado de su casa. Mirad que puesta de sol. Está por aquí Nanete. Sí, las pequeñas se han quedado en casa, ¿verdad? Se han quedado en casita. Me he traído al abuelo. Y nada, vamos a poner por aquí la cámara y vamos a hablar un poquito de todo. Y a ver si ahí sacamos un vídeo para Instagram. Podemos hablar del tema polémico de Ravana. ¿Qué opináis? Bueno, chicos, pues ya hemos salido. Yo hemos estado grabando un vídeo hablando un poco de la polémica hasta que ha habido con Ravana. Quizá este vídeo de aquí y enterarnos un poco de la historia. Vamos para casita, vamos a comernos la comida que la hemos pospuesto para la merienda. Vamos el día. Antes de ir a casa, me voy a comprar unos básicos, unos básicos de comidita. Mira, chicos, ya básicamente es esto. Sein tan y espárragos a todas horas. Y esto de aquí es el Excel que estoy preparando que vais a tener dentro de poquito. Espero, bueno, a ver cómo van las competiciones, cómo van estas semanas. Que son duras y cuesta subir vídeos. Ya los vídeos de Weeks Out son complicados, pues más si queremos subir más vídeos. Pero bueno, que no tardaré mucho en que la tengáis disponible para que podáis elaborar vuestra propia dieta vegana. En la que vais a poder ver todos los valores nutricionales de todos los alimentos vegetales. Y qué necesitáis vosotros, qué necesidades tenéis según vuestros objetivos, según vuestra edad, según cualquier cosa que queráis. Mirad lo que tengo por aquí. Que me voy a esperar a que este vídeo se suba para subir una publicación en Instagram. Es una caja de laproteína.es. En la que van a hacer un sorteo. Que, bueno, me han traído esto para mí. Y lo van a hacer para enviarlo también. Para que volvéis a 100% plant. Para que podáis probar los aminoácidos esenciales que tomo por la mañana con cafeína. Para que podáis probar este multivitamínico de óptimo nutrición. Y un seito. Seguirme en Instagram, ya sabéis, arroba albertorulos. Nada más, chicos. Simplemente, la semana que viene, vídeo One Week Out. Que va a ser un formato distinto. Ya sabéis que esta serie de Weeks Out se acaba. Pero no se acaban los vídeos. Porque lo que viene es mucho mejor, que ya vienen las competiciones. Ya tenemos el bañador, que al final me lo he cogido por internet. Y tengo en mente ponerme unas mechas, chicos. No sé cómo lo veis. Ya sé que veis que yo soy más o menos rubito. Pero unas mechas más así en plan surfero, en plan guay. Y nada, chicos, que nos vemos en otro vídeo. Que ya sabéis que muchas gracias por estar ahí. Que le deis un like si os gusta. Que le deis un like si me apoyáis ahí a tope con las competiciones. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, en One Week Out. Ya sabéis. Hasta entonces, mucha mente positiva. Que vale por dos.